Orar con los Salmos Y vamos a dejar que el Señor nos abrace con cada una de estas palabras Vamos a encontrar en este Salmo meditaciones, alabanzas, acciones de gracia También vamos a encontrar algunas lamentaciones Pero sobre todo la acción del Señor en cada uno de nosotros Te invito para que tú y yo alabemos y oremos con este Salmo Salmo 119 Elogio a la ley divina Parte 1 Dichosos los de conducta intachable Dichosos los de conducta intachable Que siguen la voluntad del Señor Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón Los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes Entonces no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos Te daré gracias con sincero corazón cuando aprendan tus justos mandamientos Quiero cumplir tus órdenes No me abandones, oh Dios, grande e inmortal ¿Cómo limpiará un joven su sendero? Observando tu palabra Te busco de todo corazón No me desvíes de tus mandatos Guardo en mi corazón tu promesa Para no pecar contra ti Bendito eres Señor Enséñame tus normas Mis labios recitarán todo lo que manda tu boca En el camino de tus preceptos Disfruto más que con cualquier fortuna Voy a meditar tus decretos Y a fijarme en tus senderos Me complazco en tus órdenes No me olvido de tus palabras Cuida de tu servidor Y viviré para cumplir tu palabra Abre mis ojos Y contemplaré las maravillas de tu ley Soy peregrino en la tierra No me ocultes tus mandatos Mi vida se consume Deseando siempre tus mandamientos Amonesta a los malditos soberbios Que se apartan de tus mandatos Retira de mí el insulto y el desprecio Porque guardo tus preceptos Aunque los poderosos conspiren contra mí Tu siervo medita tus órdenes También tus preceptos Son mi delicia Son mis consejeros Estoy abatido en el polvo Reanímame según tu palabra Te conté mis andanzas Y me respondiste Enséñame tus estatutos Indícame el camino de tus decretos Y meditaré tus maravillas Mi cuerpo se encorva por la tristeza Sosténme con tu palabra Aléjame del camino de la mentira Y dame la gracia de tu voluntad He escogido el camino de la lealtad He elegido tus mandamientos Me adhiero a tus preceptos Señor No me defraudes Por el camino de tus mandatos Correré cuando me ensanches el corazón Muéstrame Señor el camino de tus estatutos Y lo seguiré hasta el final Enséñame a cumplir tu voluntad Y a observarla de todo corazón Encamíname por la senda de tus mandatos Porque en ella me deleito Inclina mi corazón hacia tus preceptos Y no a ganancias injustas No dejes que mis ojos Se fijen en la mentira Reanímame en tu camino Mantén a tu siervo la promesa Porque te reverencio de verdad Aleja el ultraje de mi aterra Pues tus mandamientos son buenos Mira cómo deseo tus decretos Con tu justicia dame vida Señor, lleguen hasta mí tu amor Y tu salvación según tu promesa Así responderé al que me insulta Que confío en tu palabra No apartes de mi boca la palabra verás Oh Dios, grande e inmortal Pues espero en tus mandamientos Que cumpla tu voluntad Dios eterno Por siempre jamás Y camine en libertad Buscando tus decretos Que hable de tus preceptos Ante reyes sin sentir vergüenza Y me deleite en tus mandatos Que tanto amo Alzaré las palmas Hacia tus amados mandatos Y meditaré tus normas Recuerda la palabra dada a tu siervo De la que hiciste mi esperanza Este es mi consuelo en la aflicción Que tu promesa Que tu promesa me da vida Los soberbios me insultan Oh Dios, grande e inmortal Pero no me aparto de tu voluntad Recordando tus antiguos mandamientos Señor, quedé consolado Me esfuerzo contra los malvados Que abandonan tu ley Tus normas eran mi música En tierra extranjera De noche recuerdo tu nombre Señor En las vigilias tu voluntad Esta es mi tarea Observar tus decretos He resuelto Señor Que mi herencia sea observar tus palabras Busco denodadamente tu rostro Apiádate de mí según tu promesa He examinado mi proceder Para retornar a tus preceptos Que doy prisa No difiero La observancia de tus mandatos Los lazos de los malvados me olvidan Pero no olvidé tu ley A medianoche Me levanto para darte gracias Por tus justos mandamientos Soy amigo De quienes te respetan De los que guardan tus decretos Señor De tu amor está llena la tierra Enséñame tus normas Trataste bien a tu siervo Señor Según tu palabra Enséñame a discernir y entender Porque confío en tus mandatos Antes de la humillación Erraba Pero ahora cumplo tu instrucción Tú Eres bueno y bienhechor Enséñame tus leyes Unos soberbios me difaman con mentiras Pero yo guardo de corazón tus decretos Como grasa se ha embotado su corazón Pero yo me deleito en tu voluntad Me vino bien haber sido humillado Así aprendí tus órdenes Es más valiosa la ley de tu boca Que mil monedas de oro y plata Tus manos me hicieron y me plasmaron Instruyeme y aprenderé tus mandatos Me miran los que te respetan y se regocijan Porque he confiado en tu palabra Señor Bien sé Que tus mandamientos son justos Que con razón me humillaste Que tu amor sea mi consuelo Según prometiste a tu siervo Que me alcance tu compasión Y viviré Porque tu ley es mi delicia Sean confundidos Los orgullosos que me han calumniado Yo meditaré tus decretos Vuelvan a mí los que te honran Que conozcan tus preceptos Sea mi corazón íntegro en tus normas Así no quedaré avergonzado Mi vida desfallece por tu salvación Espero en tu palabra Mis ojos languidecen por tu promesa ¿Cuándo me consolarás? Aunque era como un odre ahumado No olvidaba tus leyes ¿Cuántos eran aún los años de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Me han cavado una fosa los soberbios Que no están de acuerdo con tu ley Todos tus mandatos son verdaderos Sin causa me persiguen Socorreme Casi me eliminaron de la tierra Pero no abandoné tus decretos Por tu amor dame vida Y guardaré la instrucción de tu boca Tu palabra Señor es eterna Más estable que el cielo Tu fidelidad por generaciones Afianzaste la tierra y está firme Por tu disposición se mantienen hasta hoy Pues todo está a tu servicio Si tu voluntad no fuera mi delicia Habría perecido en mi aflicción Jamás olvidaré tus decretos Pues con ellos me vivificas Tú yo soy Sálvame Pues busco tus normas Me acechas los malvados para perderme Pero yo medito tus preceptos He visto límites en todos los perfectos Pero qué inmenso es tu mandato Cómo amo tu voluntad La medito todo el día Tus mandatos me hacen más hábil que mis enemigos Siempre van conmigo Soy más sagaz que todos mis maestros Porque medito tus preceptos Soy más sabio que los ancianos Ya que observo tus decretos Alejo mis pies de toda senda mala Para observar tu palabra No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Qué dulce es tu promesa al paladar Más que miel a la boca Reflexiono sobre tus decretos Por eso odio toda senda falsa Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mis senderos He jurado y lo ratifico Cumpliré tus justos mandamientos Estoy sumamente afligido Vivifícame Señor según tu palabra Acepta Señor las ofrendas de mi boca Y enséñame tus mandamientos Mi vida está siempre en mis manos Pero no olvido tu ley Los malvados me ponen trampas Yo no me desvío de tus decretos Tus preceptos son mi herencia perpetua Son el gozo de mi corazón Inclino mi corazón a cumplir tus normas Que son mi recompensa eterna Detesto a los inconstantes Y amo tu voluntad Tú eres mi refugio y mi escudo Confío en tu palabra Apártesen de mí, perversos Y cumpliré los mandatos de mi Dios Sosténme con tu promesa Y viviré No defraudes mi esperanza Respáldame y estaré a salvo Y me fijaré siempre en tus normas Repudias a quienes se apartan de tus normas Porque falas es la astucia Rechazas con escoria a todos los malvados de la tierra Por eso amo tus preceptos Mi cuerpo tiembla aterrorizado por ti Y me estremece en tus mandamientos Practico la justicia y el derecho No me entregues a mis opresores Sal fiador por tu siervo Que no me opriman los soberbios Mis ojos se languidecen por tu salvación Y por tu promesa de justicia Trata a tu siervo según tu amor Y enséñame tus normas Soy tu siervo Instruyeme Y comprenderé tus preceptos Es hora de actuar Señor Hay quebranto tu ley Oh Dios, altísimo y fiel Yo amo tus mandatos Más que el oro puro Oh Dios, altísimo y fiel Considero rectas todas tus normas Y detesto toda senda engañosa Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tu palabra ilumina Instruye a los inexpertos Jadeo con la boca abierta Anhelando tus mandatos Vuélvete a mí con piedad Como haces con quienes te aman Afirma mis pasos según tu promesa Que no me domine maldad alguna Líbrame de la opresión de los hombres Y guardaré tus decretos Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Enséñame tus leyes Ríos de lágrima Vierte en mis ojos Porque no se guarda tu ley Tú eres justo Señor Y recto en tus juicios Justamente prescribes preceptos Sumamente estables Me consumo de celo Porque mis enemigos Olvidan tus palabras Purísima es tu promesa Y tu siervo la ama Soy pequeño y despreciable Mas no olvido tus decretos Tu justicia es justicia eterna Y tu ley es auténtica Aunque me alcance la angustia y la opresión Tus mandatos son mi delicia Tus preceptos son justos por siempre Instruyeme y viviré Clamo de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus normas Te invoco Sálvame Y observaré tus preceptos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias Meditando tu promesa Por tu amor Escucha mi voz Señor Vivifícame según tu justicia Me cercan los seguidores de los ídolos Y se alejan de tu ley Tú, Señor Estás cerca Y todos tus mandatos Son auténticos Desde hace tiempo Estableciste Tus preceptos Para siempre Mira mi aflicción Y líbrame Pues no olvido tu voluntad Defiende mi causa Y rescátame Vivifícame conforme a tu promesa Tu salvación Está lejos de los malvados Porque no buscan tu ley Grande es tu ternura, Señor Vivifícame según tu justicia Muchos son mis perseguidores y adversarios Pero yo no me aparto de tus preceptos Veo a los renegados Y siento asco Porque no observan tus instrucciones Mira cómo amo tus decretos Señor Vivifícame según tu amor El compendio de tu palabra Es la verdad Son eternos Tus justos mandamientos Los poderosos me persiguen sin motivo Mi corazón tiembla por tus palabras Yo me alegro de tu promesa Como el que obtiene un rico botín Detesto y aborrezco la mentira Amo tu voluntad Siete veces al día Te alabo por tus justos mandamientos Mucha paz tienen los que aman tu ley Nada los hace tropezar Espero tu salvación, Señor Y cumplo tus mandatos Yo observo tus preceptos Los amo intensamente Guardo tus preceptos y decretos Todos mis caminos están ante ti Llegue mi clamor a tu presencia, Señor Instruyeme con tu palabra Llegue mi súplica a tu presencia Líbrame según tu promesa Brote en mis labios la alabanza Pues me enseñaste tus normas Proclame mi lengua tu promesa Pues todos tus mandatos son justos Que tu mano me auxilie Pues he elegido tus decretos Anhelo tu salvación, Señor Tu voluntad es mi delicia Que yo viva para alabarte Que tus mandamientos me auxilien Si me extravíe como oveja descarriada Busca a tu siervo No, no olvido tus mandatos Hemos contemplado este salmo Un salmo un poco extenso Pero que seguro cada palabra es un poema Es una oración al Señor Te invito para que compartas este salmo Y que a esa persona y a ti mismo El Señor obre muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!